Profesorado de Arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los profesorados de Pintura, Pintura Decorativa, Pintura sobre Porcelana y Dibujo. Inscríbete en las Tecnicaturas y Postgrados en Arte Decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com Un placer estar con Mabel Blanco, me encanta que venga. Y bueno, agradeciendo a Claudia Cunce que nos recibe también y a Beatriz Lecumberri acá en Pocas Pulgas. Me encanta este perrito. ¿Cómo se llama? Jager. Jager. Y va para Miami, que es de cacho. Que seguramente está viendo el programa. Ay, cacho, bueno, mirá. Acá está el perro. Genial. Pero además es el sueño de todos, tener el perro retratado en una pintura, en un cuadro y más por Mabel Blanco. Así que cacho, chocho. Seguro. Cuando vas a Miami, te llevamos el cuadro. Sí. Bueno, pero lo que queremos en la clase de hoy es algo muy interesante que propone Mabel, que tiene que ver con la composición del cuadro. Yo creo que nos ayuda mucho, va a ayudar mucho todo esto. Yo tenía esta foto, entonces me la hice un poquito más grande y digo, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a pintar? No, entero no. ¿Y por qué? Y me doy todo, me respondo las preguntas. Por ejemplo, el lomo, el lomo está encorvado un poquito. Y que digo, ay, a lo mejor, porque una cosa es el natural del perro y otra cosa es lo que nosotros vamos a poner en un cuadro. Entonces, ¿qué hice? Me corté una especie de marco de mentirita y lo fui colocando a ver dónde me quedaba mejor. Y dije, ah, qué lindo que queda. Ah, mirá, acá queda bien. Entonces decidí, me lo imprimí, me lo imprimí. Ah, perfecto. Después me lo corté, o sea, lo corté y lo... estuve conforme. El bastidor es de 40 por 40. Nada más. Es todo divino el perro, me encanta. Sí, el tema es que en esta foto, por ejemplo, que acá se ve bien, el color se mezcló del perro con el entorno. Sí. Para estar segura, yo hice la mezcla, se lo mandé a Cacho y le digo, ¿este es el color de Jager? Y me dijo que sí, o sea, que ese es el color de Jager. Ahí cuando lo ves en el cuadro terminado, te das cuenta perfectamente esto del entorno. Sí, sí. Lo limpiaste un poco. Sí. Bueno, una vez que decidí hacer esto, hay algo que nos ayuda muchísimo a no equivocarnos, más que en este caso es como pintar un retrato, porque no es un perro cualquiera, sino es un perro que tiene nombre, tiene dueño, o sea, es un perro, es un retrato. Muy bien. ¿Qué hice? Con línea de puntos me hice el diagrama. Ah, perfecto. Y lo marqué todo. Sería como un mapa. Un mapa. Que va a ser un mapa de colores, porque ahí voy a aplicar cada color, tanto los claros como los oscuros. Una vez que me armé todo eso, ahora te muestro, me puse a hacer la mezcla. Tomo el blanco, un blanco de titanio, estamos hablando de óleos, tomo un poco de sombra natural, es un color frío, y hago la mezcla. Hago un color medio, con la mezcla, ¿sí? Tomo esto, un color medio. ¿Qué hago después? Separo, le agrego más blanco, y tengo el color claro. Después, separo, tomo más sombra natural, y tengo el color oscuro. Bueno, ese es el color del cuerpo del perro. Donde hay mucha oscuridad, como por ejemplo, vemos debajo de las orejas, le ponemos directamente el sombra natural puro. Ahora hacemos la mezcla de los ojos. Tiene el ojo amarillo. Entonces, ¿qué hice? Tomé el amarillo de cadmio, el amarillo de limón, que es mucho más clarito, más fuerte. Los mezclé, le puse blanco, hasta llegar a la tonalidad que me pareció que tenía, ¿no? Para el hocico, armamos con el siena tostado, que es un color como rojizo, le ponemos blanco, y tenemos la parte de sombra y la parte de luz. El hocico es muy fácil. Ahora voy a pintar el ojo. ¿Qué te parece? Perfecto. Cargo con esta mezcla que hicimos de amarillo, la coloco en el iris, tomo otro poco, los ojos tenemos que recordar que son como las bolitas de cristal, o sea que tienen que estar perfectos, no nos tiene que temblar la mano. Pongo el amarillo, el amarillo de cadmio puro en esta zona superior, limpio, tomo un poquito del color de base, que era, recuerdan que era el sombra natural, lo voy colocando acá para dar la sombra, muy suavemente, porque es un color claro. Limpio el pincel cada vez que vengo, tomo de nuevo, es oscuro, o sea, sombra natural, como es óleo, nos permite esfumar y que quede bien. Sigo con el amarillo, ya tengo esfumada la sombra y ahora voy a tomar el sombra natural y vamos a poner en la pupila. No es negro, no es negro, es sombra natural. Listo, limpio, limpio en trementina, limpio acá y ahora que vamos a hacer con el blanco, le vamos a poner la luz. Primero hacemos como una nubecita, limpio el pincel, vuelvo sobre el blanco, la nubecita, vuelvo sobre el blanco y le doy un punto. Acá abajo, en la parte inferior, golpeteo con blanco, hacia arriba. Vuelvo a cargar con blanco, golpeteo hacia arriba. Viste que este ojo es fácil, Herminia, no es tan difícil. Muy fácil, además más o menos casi todos los animales es como el parecido. Sí, 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 sí. Y el ojo está terminado así, de esa manera. Lo que pasa es que acá lo hacemos rápido, pero no, 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 no es difícil. Sí nos ayuda mucho todo el mapa de colores. A mí me ayuda y creo que a todos nos ayuda tener un mapa de colores porque no nos equivocamos. Bueno, es un placer ver pintar a Mabel, ellos sé que quieren más, pero ya me lo prometió que vamos a seguir. Porque bueno, es la composición, el mapa de color, todo Mabel, ¿no? Todo un conjunto, pero sería bueno que vayan intentando. La próxima clase vamos a poner los colores en este bendito mapa y vas a ver qué fácil que es así. Qué fácil, ¿eh? La hicimos un poquito más fácil, igualmente lo van siguiendo a través de la tele y a través de YouTube. Y por supuesto felicitar a Mabel porque este año es un éxito el conservatorio. Sí, ya empezamos las clases, Herminio, así que nos tenés que venir a visitar. Tengo que ir, el año pasado fui así. Sí, quedaron felices las chicas. Muy bien, al conservatorio de Mabel Blanco, así que bueno, hay de todo, pintura, pintura en porcelana. Dibujo y pintura. Dibujo y pintura, y todo, todo para aprender. Así que Mabel, bueno, un año hermoso, Rancón. Gracias, sí, a vos también. Sí, así que no nos llevamos a Miami. Ay, sí. Seguimos. Y la verdad que están divinos los programas, ahí me están haciendo así saluditos todas las chicas, porque además estamos en el taller acá en Tigre y pasa, la gente nos saluda, Curiosea, y todas las profes que estamos acá en el taller, pocas pulgas, así que un placer. Me encanta cómo está Tigre, ¿eh? Ya le dije a Claudia que me ven un sábado con todas sus alumnas. Bueno, voy a ir a los demás, Mabel. Me comprometí con todas las profes, hasta Rosario me quiero ir, qué sé yo. Pero bueno, es un año muy lindo, hay muchas exposiciones, muchos seminarios. Queremos ser de gran entusiasmo para todos ustedes y gran inspiración para que se animen a pintar, a hacer arte decorativo, manualidades, también los decotortas que están espectaculares, ¿qué más? Realmente un mes increíble hemos tenido y van a estar estos programas en YouTube. Nos vemos en la próxima, un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!